Anteojos negros de caray, auriculares en la sien, no me escucha, no me ve. Y yo puedo observar tranquilo la playa como un ajedrez, el tipo de Mercedes Benz que está tirada y no más. Tienes una cosa en mente, solo una chica tonta más bajo el sol, como una propaganda de bronceador. Él sabe cómo impresionar, caminando como Tarzán, él es Eva y es Yadá. Y yo estoy en cualquier planeta, presiento que algo va a pasar, las plumas del pavo real, oscurecen hasta el sol. Y él se siente rey de la selva, y yo estoy con la máquina de mirar, justo en el paraíso para filmar. Yo puedo compaginar la inocencia con la piel, yo puedo compaginar. Yo nací para mirar, lo que pocos quieren ver. Yo nací para mirar. Mira. Ahora le ofrece una manzana, ahora le insiste de probar, ahora estimula sus membranas por la hotline. En escenarios solitarios, la gente se abre un poco más, y hasta dos pobres misionarios se pueden encontrar. Cayeron los auriculares, y los anteojos de Karen, la luna baja los telones, es de noche otra vez. Gracias. ¡Adiós. Me acertaré nuestra, la esposa de Karen ustero de Karen, la luna baja los telones. No hay miedo. Son. Tras un poco más, en verdad, entonces le hijo va a trabajar, going y ser Rhode Daman. Esclipano las minas. Todas las parejas, ... Son. Son. Gracias por ver el video.